Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos. A la serie Los otros del 36, segunda parte de la biografía de Miguel Campins Aura. Los que no hayan visto la primera parte, en la descripción les voy a dejar un enlace al vídeo y también en este momento aparecerá en la parte superior de la pantalla otro enlace directo para aquellos que quieran entrar en antecedentes antes de afrontar esta media hora o 40 minutos que va a durar la segunda entrega de la biografía de este general, de este militar español. A modo de resumen, para los que tengan pereza en ir al primer capítulo, al primer episodio, a la primera parte, diremos que Miguel Campins nació en Alcoy, de una familia catalana, de padre catalán. En el nacimiento de Alcoy fue un poco circunstancial, ya que su padre había venido de Cuba, donde prácticamente pasó casi toda su vida militar. Nace en Alcoy, como digo, su madre y su hermano van a fallecer por una epidemia de cólera cuando él contaba tan solo cinco años, su padre volverá a ir destinado a Cuba, se lo llevará allí a La Habana, donde se criará en un colegio y volverá a los once años a la península para que se pueda formar e ingresar en la Academia de Infantería de Toledo, cosa que logra en 1897. Solamente va a estar un año en la Academia de Infantería de Toledo y será teniente en 1898, ya que es de esas dos o tres promociones que apenas pasan dos cursos en periodos cortos de seis meses, ya que hacía falta salir oficiales para las campañas, en ese momento la guerra, con los Estados Unidos, que en ese momento estaba en pleno apogeo, tanto en Filipinas como en Puerto Rico y Cuba. Aún así, cuando Campín sale de la Academia, la derrota ya se ha consumado, por tanto va a pasar varios años destinado en diversos regimientos de infantería, de su arma, pero siempre en la península y sin desplegar en ninguna operación más allá de los límites de lo que es la península ibérica. En 1908 va a iniciar el curso de Estado Mayor, para hacerse oficial de Estado Mayor, todavía de teniente, ya que ascendería capitán por méritos de guerra en mitad de ese curso, de la fase presente de ese curso en la Escuela Superior de Guerra, en 1909. Una vez que finaliza la primera parte del curso de Estado Mayor, realizará sus prácticas, a partir de 1910, en 1911, con la campaña del Kert, estará en un regimiento de caballería primero, en el famoso regimiento de caballería Alcántara, donde empezará a distinguirse al mando de un escuadrón. Posteriormente, y tras varias hazañas, pasaría a completar sus prácticas en un regimiento de artillería, en un regimiento de montaña, y de esta manera, poco a poco, Campín se va a ir creando un nombre como oficial en las campañas del RIF y de la Llebala. En principio, las del RIF y, posteriormente, desde el Arache, donde también irá destinado, bueno, pues volverá a destacar al mando de su compañía en varias acciones. Ya nos vamos a 1918, Campín se es comandante, está destinado en el regimiento Príncipe Nº 3, en la ciudad de Oviedo. Allí va a coincidir con una serie de oficiales, que luego serían determinantes en la historia de España. Todos ellos comandantes, uno de ellos Francisco Franco, mucho más joven que él, de promociones posteriores. Franco se había beneficiado de los ascensos por méritos de guerra. Allí van a entablar amistad. También va a estar destinado en Oviedo Franco Araujo, otro joven oficial, un año más moderno en cuanto a su salida de la academia que Francisco Franco. Bien, pues con ambos, Campín mandaba un batallón del regimiento, Franco mandaba otro. Pues con ambos, como decimos, va a entablar la amistad lógica de oficiales que están destinados a la misma guarnición, en el mismo regimiento, en un momento en que estos regimientos peninsulares, bueno, pues carecían bastante de tropa, por tanto tendrían tiempo suficiente para poder planear, y así es como aparece en una tesis doctoral dedicada a la vida de Miguel Campín. Se cree que participaría en, al menos, el planeamiento de la creación, en la uniformidad, en el estilo de la creación de una nueva unidad de la que él no formaría parte, que sería el tercio de extranjeros, y que ya estaba pergiñando el entonces teniente coronel Millán Astray, que yo llamaría al comandante Franco para que fuera partícipe de estos primeros legionarios, que fuera mando de estos primeros legionarios. En 1919 va a pasar a mandar el regimiento de infantería Covadonga número 40, que estaba en Madrid. Regimientos en este momento, como decimos, ya que el esfuerzo principal, evidentemente, estaba en el protectorado, los regimientos peninsulares, que había muchísimos de ellos, normalmente tenían gran escasez de tropa, y los batallones, pues, estaban al 30, al 40%, muchas veces. En febrero de 1921 va a ascender a teniente coronel, y pasa a ser destinado al regimiento de infantería Galicia número 19. Pero ahí estaría muy poco tiempo, porque enseguida sería destinado al regimiento de infantería Navarra número 25, que estaba de guarnición en Lérida. Como siempre, vemos que Campins tiene cierta, si es posible, creencia a volver a Cataluña de forma constante. La tradición militar de oficiales en Cataluña, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, era muy grande. De hecho, si ustedes van a los anuarios de militares, donde aparece cada año 800, 900 páginas, aparecen todos los oficiales que están en activo en ese año, verán cómo los regimientos que están en Barcelona, en Lérida, en Tarragona, en Gerona, están copados de apellidos catalanes. Luego, la mayoría de la oficialidad que estaba allí destinada, pues era oriunda de Cataluña. Solo estaría en el regimiento hasta finales del mes de julio de 1921. Recuerden que en julio de 1921 tiene lugar el desastre de Anual, lo que la historiografía ha llamado el desastre de Anual, que es la derrota y la caída prácticamente al completo de la comandancia general de Melilla, tras la pérdida de la posición de Iger Iben, y que como un dómino, pues haría que la mayoría de las posiciones fueran tomadas por las fuerzas del caído de Lopen y Uriagel, que era Abdelgrin al-Hatabi. Todo esto lo tienen en los capítulos de Hacia la Guerra Civil, el que no conozca el canal, y ahí se explican en cinco episodios todos los pericuetos de este suceso, de lo que se haya llamado el desastre de Anual. Bien, tras los sucesos de Melilla, destinan a Campins inmediatamente al regimiento La Corona número 71, que estaba de guarnición en Almería. Al estar en Almería, este va a ser uno de los primeros regimientos que va a formar parte de las tropas que van a ir a socorro de la ciudad de Melilla. Tanto las tropas de la Legión como de Regulares, que estaban en la comandancia general de Ceuta y en la comandancia general del Arache, son movidas por el general Damaso Berenguer, que era entonces el alto comisario en Marruecos, para acudir a socorro de la ciudad de Melilla, que en ese momento tenía un peligro real. Estaban sitiadas ciudades muy próximas, como Nador, como la posición de Ceruán o como la posición de Monte Arruid. O sea, que prácticamente el burgu había sido tomado por los rifeños y Melilla estaba a merced de las fuerzas rebeldes de Abdelkrim. De ese modo, se empieza a sacar gente de debajo de las piedras. Ya saben, la famosa marcha de los 100 kilómetros de los legionarios para poder llegar a Ceuta a ser embarcados y llevados a Melilla. Bueno, pues en este caso, pilla a Campins en el Regimiento de la Corona número 71 y se va a mandar un batallón de forma inmediata a tratar de socorrer la ciudad. Aquí hay una circunstancia que creo que es importante. Hasta ese momento, los soldados de Cuota no iban a África, solamente aquellos que eran voluntarios para acudir al conflicto. Normalmente lo hacía algún noble, simplemente por darse publicidad, que más de las veces no tenía que exponerse en el frente, sino que se quedaba en la ciudad con algún tipo de destino un poco más cómodo. En 1912, por fin había servicio militar obligatorio para todos los varones nacidos en España. El problema es que los que tenían el dinero suficiente pagaban una cuota y estos soldados solamente estaban seis meses de servicio militar, justo para aprender el manejo de las armas, y además lo hacían en el lugar donde ellos querían hacerlo. Tenían una serie de privilegios que no tenían el resto de los soldados. Esto hacía que la gente adinerada, a pesar de que sus hijos ya iban al servicio militar, porque Canaleja se obligó que después de la derrota del Barranco del Lobo, el desastre del Barranco del Lobo, que todos los hombres españoles fueran militares, pero sin embargo esta injusticia permitía que los que tenían dinero no envieran a sus hijos a perder la vida a aquel conflicto que ya empezaba a ser más largo de lo recomendable. Después de la derrota anual, con toda la sensación que hay en España, primero hay un fervor patriótico muy importante, antes de luego empezar a pedir responsabilidades, y en el Regimiento de la Corona va a haber soldados de cuota que sí que van a desplegar. Entonces Campins, con muchos soldados de cuota, va a poner a uno de los batallones del Regimiento en Melilla y se pondrá bajo las órdenes del general Damas Oberenier. De modo que Campins llega a Melilla el mismo día 30 de julio, cuando todavía no ha caído ni la posición de Nadol, ni la de Monta Ruiz, ni la de Celuán. Están sitiadas. Empieza la campaña de desquite, que es así como se va a llamar la campaña de recuperación de parte del terreno perdido. En primer lugar, se va a renunciar a la posibilidad de salvar a todas las tropas que están sitiadas, luego, como saben, aquello acabó en una carnicería, y se va a priorizar la defensa militar de Melilla hasta que las tropas se preparen, y luego empezará una operación de extensión y de ganancia de terreno para intentar ir expulsando a los rifeños de las zonas próximas a la ciudad. Cavalcanti, el general Cavalcanti, el famoso general de caballería, el de la carga de Taxtir, este va a ser el comandante general de Melilla, en sustitución del fallecido ya general Silvestre, o desaparecido, mejor dicho, nunca se encontró su cuerpo. Y Campins ya va a empezar desde el principio a participar en acciones bélicas, tomando la meseta de Iguermán y en la ocupación de Yazanen y Tifarso. Son de los primeros lugares en los que hay que ocupar alturas próximas a la ciudad. Se distingue en ambas acciones, otra vez se ve al teniente coronel Campins, al africanista, a aquel que lideraba tropas, y que además lo hacía con mucho criterio y con mucha capacidad. Campins va a permanecer al mando de su batallón prácticamente un año, destacando en muchas acciones y haciendo que el regimiento de la corona llegara a alcanzar prácticamente el mismo prestigio que los regulares y la legión, que en ese momento eran las tropas de élite desplegados en África. Claro, la salvedad y la diferencia con respecto a regulares y la legión es que el batallón de Campins estaba formado por soldados de cuota de reemplazo, y aún así, bueno, pues, se van a distinguir en muchísimas acciones. Por fin, el 15 de mayo, después de estar prácticamente un año en Melilla, embarca y regresa a Almería. Allí en Almería le va a esperar el ayudante del rey Alfonso XIII, que quiere destacar con el gesto el gran aprecio que sentía por la unidad y por su jefe. Alfonso XIII se va a hacer eco de los informes que decían que el regimiento de la corona, aquel batallón expedicionario del regimiento de la corona, había destacado tanto, y recibe en audiencia el día 16 de junio al teniente coronel jefe de aquel batallón a Miguel Campins, a nuestro personaje. El regimiento de la corona número 71 recibiría la medalla militar colectiva en recompensa por los méritos que contrajo el batallón expedicionario en Melilla en el periodo de operaciones. El día 18 de diciembre la bandera regimental del regimiento de la corona 71 recibe la medalla militar colectiva. Esto se lleva en el brazo, y lo verán ustedes en alguna fotografía de Campins cómo aparece la medalla colectiva del regimiento 71, de aquel batallón expedicionario que pertenecía a aquel regimiento. Junto con el regimiento recibirían también la medalla militar, el tercio de extranjeros, y el grupo de fuerzas regulares de Ceuta número 3, que son los que habían contribuido al rescate, que son los que habían contribuido a la defensa militar de Melilla en su inicio, y después habían destacado también en la campaña de recuperación. Como ven, el regimiento de la corona es el único de tropas de leva, de tropas de reemplazo, que llega a obtener esta distinción. En Melilla vuelve a coincidir con el comandante Francisco Franco, que estaba en ese momento en la legión. Campins era teniente coronel, y Franco aún era comandante, ascendería a teniente coronel tras esta campaña. Evidentemente, el prestigio como jefe ya estaba más que demostrado. Había recibido en audiencia al rey, su batallón había sido distinguido y condecorado, iba a llegar a la península y iba a participar en un curso de aeronáutica militar para poder mandar bases aéreas. Los miembros de la aeronáutica militar, igual que los del cuerpo de ingenieros y los del cuerpo de artillería, habían renunciado a los ascensos por méritos de guerra. También los de Estado Mayor, los del cuerpo de Estado Mayor. Campins, recuerden, no era del cuerpo de Estado Mayor. Estos renunciaban a los ascensos por méritos de guerra. De ese modo, no había jefes todavía en los empleos muy superiores para poder mandar bases aéreas o aeródromos. Así que se va a acoger a un grupo de jefes y van a realizar un curso para poder acometer estas misiones en el que aprenderán a pilotar aviones y aprenderán a ser observadores. De tal manera que Campins va a participar en uno de estos cursos y va a tener como compañeros a tres coroneles. Uno de ellos, Núñez de Prado, para que se hagan una idea del nivel que había en aquel curso. Y además había cuatro coroneles y un comandante. El comandante era Emilio Mola Vidal. Luego Campins también coincide, no solamente aquí, luego coincidiría posteriormente en África, pero también coincide en este curso con Emilio Mola. Son cursos pequeños en los que no acude mucha gente y todos estos meses pues evidentemente alcanzarían altos grados de camaradería. En 1923 la última acción bélica importante fue el asedio a Tifaurín donde se había destacado Salceo Molinuevo y a partir de ahí la campaña en África va a languidecer. A partir del mes de septiembre como saben Primo de Rivera mediante un golpe de Estado se hace con el poder en España y empieza a desplegar una política de retirada de tropas en lo máximo posible hasta derivar en la famosa retirada a la línea Estella. En cualquier caso en 1923 Campins va a realizar sus prácticas como observador aéreo en África y las va a hacer realizando acciones de combate desde el aire como aviador ¿no? Esto es algo que no deja de ser más o menos curioso. Campins va a ser destinado a Ronda en el mes de julio y allí se va a hacer cargo del mando de un batallón y de la comandancia militar de la plaza de Ronda. De tal manera que vemos a Campins en 1924 mandando el batallón de montaña Alba de Tormes como teniente coronel. Allí aquel año en 1924 va a nacer su hija de nombre Concepción que es la tercera mejor dicho el tercero de sus hijos y nace en Madrid. El 5 de septiembre va a embarcar en Algeciras con destino a Ceuta. Estamos en el año 1924. Recuerden que a partir del mes de septiembre octubre de 1924 y hasta febrero marzo de 1925 tiene lugar la operación de retirada a la línea Estella. El desastre de Sahuen y todas estas operaciones que tienen ustedes también en el capitulado de Asia a la guerra civil por lo tanto no nos vamos a extender. Solamente hablaremos de algún episodio muy concreto que tiene lugar en la vida de Campins durante estos meses. Campins va a participar en multitud de acciones. A partir de 1925 se le va a dar a Campins mucha responsabilidad. Llegará a mandar una unidad formada por los baterías de Infantería Alba de Tormes Gravelinas Llerena Murcia Asturias Mahón Saboya y Otumba además de tropas de jarqueños en Tetuán y en Sahuel tres escuadrones de caballería de Victoria y uno de Villarrobledo dos escuadrones de caballería de fuerzas regulares tres baterías de artillería de distintos calibres tres compañías de zapadores y una compañía de intendencia un parque móvil y la ambulancia siete baterías de artillería de posición ametralladoras etcétera 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 además estaban las jarcas indígenas de Muñoz Grande y de Castelló fíjense porque la entidad de la unidad prácticamente es de dos brigadas y esto lo manda un teniente coronel y lo manda el teniente coronel Campins que era el jefe del batallón Alba de Tormes luego el prestigio de Campins como jefe y como líder de hombres está más que demostrado al tener que asumir este nivel de responsabilidad él tenía dependencia del comandante general de Ceuta por la comandancia general de Ceuta en 1924 había pasado nada más y nada menos que Gonzalo Queipo de Llano luego habrían coincidido Campins y Queipo como luego le recordaría Queipo de Llano en 1936 durante este periodo con estos 8.000 hombres que formaban parte de todas estas unidades se le va a asignar guarnecer la línea defensiva de un amplio frente asegurando las comunicaciones entre Tanger y Larache luego si se acuerdan la línea estrella famosa tenía como misión fundamental el enlace de comunicaciones entre Ceuta Tetual y Tanger y de Tanger hasta Larache y Alcazalquivir porque eran las carreteras que se consideraban vitales y por tanto hubo una extensión de posiciones que cubrían estas dos líneas vitales las dos arterias vitales para mantener el sector occidental del protector arco marroquí de aquí vamos a irnos a 1925 al otoño de 1925 donde se organiza el desembarco de Alucemas de nuevo les vuelvo a remitir a los episodios de Hacia la guerra civil para no entrar en detalles de toda la operación también participa el general Sanjurco como jefe de las tropas terrestres y las tropas terrestres se van a componer de dos brigadas una brigada de Ceuta y una brigada en Melilla la brigada de Ceuta la va a mandar el general comandante militar de Ceuta en este momento que es el general Saro que había participado en el directorio militar junto con el general Saro habrá tres columnas las que mandan la primera y la de vanguardia la manda el coronel Franco Franco fíjense ya es coronel ascendió a teniente coronel tras la campaña de 1921 y tras la retirada de Sahuen por méritos de guerra va a ascender a coronel bien pues como coronel Franco mandará la primera columna la segunda columna de esta brigada de la brigada del general Saro la mandará el coronel Martín y la única columna que manda un teniente coronel es precisamente la tercera que manda el teniente coronel Campins luego vuelven a asignarle responsabilidades muy superiores incluso a las de su empleo como había tenido en la defensa de la línea de comunicación entre Larache y Tanger la operación del desembarco de Alucema va a ser un éxito completo y prácticamente todos los que participan serán ascendidos por méritos de guerra la otra brigada la de Melilla va a tener como columna de vanguardia la del coronel Godet Godet y Franco ascenderán a generales de brigada Campins ascenderá al coronel por méritos de guerra en 1926 aún así va a permanecer en África y estaría prácticamente hasta la finalización de las campañas de pacificación junto con el general Sanjurjo como ya jefe del protectorado como alto comisario y con el general Godet como jefe de su estado mayor su ascenso a coronel tiene lugar en febrero de 1926 y el regimiento que va a mandar va a ser el regimiento África número 68 uno de los regimientos míticos ligados completamente a Melilla en 1927 va a ser llamado a Madrid para formar parte de una comisión de estudio para la creación de una academia general militar el general primo de Rivera dictador en este momento de los designios de España se había formado en la academia general militar llevaba tiempo desde los inicios de 1924 a 1925 con muchas ganas de volver a crear aquel centro que había tenido tanto éxito entre 1882 y 1893 y que había desaparecido por problemas de presupuesto además se daba la circunstancia del corporativismo entre los cuerpos y las armas las armas las armas caballería infantería lo hemos dicho muchas veces estaban solo tres años en la academia y los cuerpos facultativos artillería e ingenieros estaban cinco años los artilleros en concreto fueron especialmente rebeldes con Primo de Rivera porque va a ser extensivos los ascensos por méritos de guerra de forma obligatoria a todas las armas y cuerpos de tal manera que los de Estado Mayor los de artillería los de ingenieros que no ascendían por méritos de guerra a partir de este momento ya pueden ascender y se les prohíbe negarse al ascenso los artilleros pues prácticamente se van a sublegar por ello Primo de Rivera va a hacer desaparecer el cuerpo de artillería de un plumazo todo esto en 1926 cuando además ya está teniendo lugar la sanjuanada bueno todos estos episodios como digo no nos podemos extender porque si no el capítulo se nos iría cinco horas pero van a ser determinantes para que Primo de Rivera decida por fin que se cree la Academia General Militar los cuerpos facultativos sobre todo los de ingenieros de artillería gozaban de gran prestigio por su alto nivel académico un artillero de ese momento no era simplemente un jefe de pieza sino que incluso diseñaban ellos los cañones sería lo que hoy día es un ingeniero de armamento llegaban a este nivel y claro se negaban a perder ese prestigio y ese nivel de capacidad intelectual y académica lo mismo pasaba un poco con el cuerpo de ingeniero a partir de 1927 los artilleros y los ingenieros serán arma de artillería y arma de ingeniero bueno pues dicho todo esto Campins participa en esta comisión quien es el director de esta comisión su amigo otra vez el general Francisco Franco como ven vuelven a coincidir como en tantas ocasiones lo habían hecho en Alucemas en Melilla en Oviedo ahora una vez más y ya formando parte del mismo equipo ellos van a crear la academia general militar Franco será el director general de la academia Campins será el jefe de estudios la academia se va a nutrir fundamentalmente de africanistas se va a nutrir de una serie de oficiales con experiencia en combate el objetivo de la academia de sus textos de su forma de actuar de su forma de trabajar es crear soldados más que crear científicos y esto aunque los artilleros y los ingenieros en un principio bueno pues tendrían cierto nivel de rechazo a la postre conseguiría unificar en una misma mentalidad en un mismo espíritu a todos los miembros del ejército de tierra la academia va a ser completamente efímera porque en una de las reformas de Azaña al llegar a la república después del 14 de abril de 1931 pues desaparece había sido una creación de Primo de Rivera y Azaña interpreta que no es necesario además Azaña se rodea de 10 tenientes coroneles y comandantes lo que se llamó el gabinete negro que son los que le aconsejan para la adquisición de medidas entre ellos había muchos artilleros y todavía la academia solo había funcionado prácticamente tres cursos pues no gozaba de gran prestigio entre los artilleros en este momento todavía aunque luego con la tercera época las cosas cambiarían pero estamos ahora mismo en 1931 durante su periodo la academia general militar tanto Campins como Franco van a tener que participar en los juicios que se estaban llevando a cabo contra Fermín Galán contra García Hernández y contra todos los demás que habían conspirado que habían dado el golpe de estado famoso del mes de diciembre de 1930 la sublevación de Jaca que se conoce como sublevación de Jaca Campins va a ser fiscal de uno de los juicios menores como saben al ser oficial de estado mayor podía ser juezo fiscal Franco va a participar en el jurado de uno de los juicios principales bien los dos estaban como decimos destinados a la academia general militar Franco era la figura política Franco era la figura representativa Campins va a estar a cargo de la academia en muchas ocasiones todos los días que Franco tiene que ausentarse no solamente por periodos vacacionales sino porque tiene que ir a comisiones a Francia etcétera entonces es muy importante la figura del jefe de estudios que al final es el que hace el trabajo como un jefe de estado mayor en una unidad de combate pues en este caso Campins como jefe de estudios bueno pues tiene que asumir gran parte de la carga principal de trabajo de la dirección de la academia me estoy refiriendo Campins además intelectualmente recuerden que había sido el número uno de su curso de estado mayor eso no es baladí demuestra qué capacidad tenía hablaba muy bien el francés tenía el posé de francés que se llama que quería decir que podía hablar traducir leer y entender en francés perfectamente y conocía el idioma inglés para traducirlo y leerlo en ese momento pues no los oficiales no era muy normal que hablaran otros idiomas y solamente algunos de estado mayor como también se daba la circunstancia de que ocurría en el caso de Godet o por ejemplo tenemos vídeos de López de Ochoa hablando en francés con oficiales franceses esto les daba un punto de calidad por encima del resto de sus compañeros Franco sin embargo no fue nunca un experto en idiomas precisamente los años de la república prácticamente son irrelevantes hasta el ascenso de Campins a general ya en 1934 Campins no va a ocupar ningún puesto de importancia a pesar de que algunos de sus excompañeros en África son llamados al estado mayor central sobre todo a partir de 1934 la llegada de la república va a traer también para muchos militares la sospecha de sus ascensos por méritos de guerra el ascenso a colonel de Campins fue por méritos de guerra con lo cual hay movimientos en el escalafón que le van a afectar en 1933 con el gobierno radical cedista estas revisiones de los ascensos por méritos de guerra que al final habían derivado únicamente en pérdidas de números en el escalafón son revisados para algunos en el caso sobre todo de Franco y de Godet pero no así para Campins que ha perdido varios números en el escalafón y por tanto no va a ascender a general hasta el año 1935 tenemos constancia de que Franco le puede haber sondeado sobre el mes de marzo de 1936 antes de ser destinado a Canarias sobre la posibilidad de participar en una conspiración militar Campins siempre en todo momento y hasta 1936 hasta los días críticos justo hasta el día 20 concretamente de julio se va a mantener siempre como militar fiel a la legalidad vigente bien Campins asciende a general estamos ya en 1936 concretamente el día 6 de julio y el subsecretario de la guerra se pone en contacto con el general Campins que estaba en este momento disponible después de haber ascendido y le dice que se tiene que preparar porque va a haber un cambio muy grande en muchos de los mandos esto evidentemente se debía a movimientos dada la sospecha de sublevación que había ya en algunas guarniciones y se va a empezar a cambiar mandos de un sitio a otro y en Granada en concreto el general gobernador de Granada que era a la vez el jefe de la tercera brigada había tenido contactos con Keipo de Llano y fue inmediatamente destituido por tanto se manda a Campins estamos hablando de apenas unos días antes de la sublevación a que se haga cargo de la tercera brigada y del gobierno militar de Granada en Granada estaba el general Llanos al que ni siquiera le habían comunicado su cese Campins pide permiso para ir a despedirse de su familia y no se lo dan directamente dicen que se incorpore con urgencia allí bueno pues tendrá un relevo con el general Llanos que como digo se entera de que va a ser relevado cuando ve a Campins aparecer por el gobierno militar y no hay constancia de que a Campins nadie le avise de que se estaba preparando una sublevación probablemente sospecharía pero nadie se pone en contacto con él para ver si va a ser partícipe o no de lo que se está fraguando ni siquiera Cabanellas del que se despide porque Cabanellas era el jefe de la división orgánica en Zaragoza cuando se despide de él que Campins estaba allí disponible en Zaragoza ni siquiera Cabanellas le dice nada sabiendo que Campins va a Granada porque el general Llanos había tenido contacto con Keipo de Llanos que también estaba metido en la conspiración en Granada había dos coroneles los jefes del regimiento de infantería y del regimiento de artillería que estaban en ese momento en la ciudad y que eran parte de esta tercera brigada que mandaba el general Campins y hay uno de ellos el coronel León que ya estaba comprometido con el golpe de estado el coronel León le van a coger en su casa los primeros días Campins llega allí destinado comerá con él hará vida con él en estas primeras jornadas hasta que todo se disponga para que el general Llanos que era el que debía abandonar la comandancia pues salga del edificio y lo ocupe el general Campins no hay constancia tampoco de que el coronel León le avisara de lo que se estaba preparando probablemente León estaría tanteando un poco cuál era la posición de Campins que había ya manifestado de forma notoria y en varias ocasiones que él era militar y que por tanto obedecía a la legalidad vigente y no querría implicarle probablemente para no delatarse el asesinato de Calvo Sotero va a pillar ya Campins en su puesto fíjense los pocos días que quedan para la sublevación no nos vamos a dedicar a exponer la sublevación y esos dos o tres días de forma muy extensa porque no tenemos cabida en el vídeo solamente lo vamos a hacer así que vamos a tratar de resumirlo y en la serie hacia la guerra civil tendremos capítulos específicos de cada zona y de qué ocurrió en los días 18, 19 y 20 de julio el 17 de julio un capitán médico que era radioaficionado consigue escuchar con su radio de aficionado que Melilla se ha subredado parte de la guarnición se lo dice a Campins Campins le dice que por favor le mantenga informado el gobernador civil llama a Campins el día 17 le comenta lo mismo que le ha dicho el radioaficionado le dice que esté tranquilo que las fuerzas se mantengan quietas en los cuarteles estoy hablando del gobernador civil y que de momento el orden público pues se mantiene estable lo que le preocupa a Campins en estos tres días es el orden público es que no se armean las milicias es que no salgan a la calle a organizar huelgas generales etcétera etcétera eso es lo que le preocupa desde el punto de vista de la intervención del ejército en la mitigación de la ausencia de orden público el día 18 le vuelven a decir que la sublevación se ha extendido hacia el resto del protectorado a Ceuta Tetual Larache etcétera y que los sublevados están consiguiendo hacerse con el poder en el protectorado sin mucha resistencia esto implicaría que Franco una vez que esté dominado el protectorado se incorpora desde Canarias para hacerse cargo de la jefatura de las tropas de África Franco manda un telegrama a las guarniciones en la península pero Campins no recibe el telegrama Franco evidentemente está llamando a la adhesión a la sublevación en el telegrama Franco dice el movimiento militar no es contra la república sino contra la degeneración del régimen a que había conducido el gobierno del Frente Popular Kate Podellano se presenta en Sevilla en el palacio de Capitanía le dice al general jefe de la segunda división orgánica que se subleve este no obedece este dice que va a mantenerse fiel a la legalidad lo detiene y se autoproclama jefe de la segunda división orgánica va a llamar a Campins le va a decir que es Keipo de Llano esto por teléfono Campins dice que no reconoce la voz que es Keipo de Llano y que tiene que declarar el estado de guerra en Granada y Campins no le cree Keipo le dice que si recuerda una vez que se encontraron en un camino en Tetuán está dando evidentemente alguna pista de algo coincidente durante el tiempo en que permanecieron en África juntos Campins en ese momento duda le pide que cuelgue para intentar comprobar que efectivamente se trata de una llamada desde Sevilla porque aunque hubiera sido Keipo pues no era su jefe el jefe de la segunda división orgánica era otro general y además Keipo era famoso en el ejército bueno pues por su carácter por su historial aventurero por estar siempre metido en todas las conspiraciones y esta podía ser una más bueno el caso es que Campins luego una vez que cuelgan intenta llamar a Sevilla a la capitanía general allí no le coge nadie tengan en cuenta que ahora sabemos quién nos ha llamado en ese momento no él pide a la a la compañía telefónica que le digan por favor de dónde venía esa llamada pero no se lo van a decir hasta el día 19 en este tiempo Campins el día 18 sigue hablando y en contacto con el gobernador civil le llaman directamente Casares Quiroga el presidente de la república Casares Quiroga le dice que si todo está en orden que no obedezca órdenes de Sevilla luego no le dan mucha información pero poco a poco bueno pues va recibiendo instrucciones está claro que algo se está cociendo y algo está pasando pero no tiene más información que aquella que telefónicamente le pasa el propio presidente de la república y el gobernador civil que evidentemente le suavizan cuál es la situación real igual que Keipo empieza a hacer alocuciones por radio fantaseando de que vienen un montón de tropas desde África y de que el gobierno del Frente Popular está prácticamente derrotado intentando de esta manera haciendo este tipo de propaganda bueno pues que los grupos obreros que las milicias obreras que se disponían a intentar levantarse para mitigar lo que era un golpe de estado bueno pues no directamente pues renunciaron a ello en Granada todo está en tranquilidad y a él a Campins lo que le preocupa realmente es el orden público de momento no ve ninguna necesidad de la declaración del estado de guerra y se mantiene fiel a la legalidad vigente el día 19 sobre las 6 de la tarde va a recibir otra llamada otra vez de Keipo de Llano y le dice que vienen muchas fuerzas de África que se tiene que unir a la rebelión que Franco viene liderando estas fuerzas de África Campins le da largas no quiere participar acaba colgando el teléfono y le dice al gobernador civil que no le pasen más llamadas desde Sevilla la sensación del general Campins a lo largo del 19 y el 20 poco a poco es que el gobierno ha perdido el control y que empieza a dar órdenes un tanto fuera de lugar porque a través del gobernador civil se le dice que prepare armamento para entregar a las milicias en caso de que se le solicite que lo tenga preparado Campins dice que no va a dar armamento a nadie y que solamente lo hará a la guardia civil porque se trataba de un armamento que estaba en el regimiento de artillería que venía procedente de armas de caza armas confiscadas tanto de atracos como también confiscadas en procesos de huelga y de revoluciones que en Andalucía las había habido y muchas con esto el general también pretendía ganar tiempo ya que todo esto llevaba un proceso burocrático complejo y no era abrir los cuarteles y que la gente cogiera el armamento y ya está así que tenía que pasar por la guardia civil de ese modo poco a poco él iría viendo si la guardia civil era afín al gobierno o estaba poco con estos que estaban conspirando la sensación que nos llevamos todos al leer lo que ocurrió aquellos días es que la mayoría de los generales no adoptan una posición contundente desde inicio solamente aquellos que estaban realmente implicados y que conocían lo que estaba pasando es el caso de Sarcedo Molinuevo que duda que espera órdenes de Sanjurjo no sabe muy bien lo que pasa no obedece a Mola Campins le pasa lo mismo con Keipo de Llano recuerden que de los 18 generales de división que tenían mando tanto mando de división orgánica como los mandos de las subinspecciones el de carabineros el de la guardia civil etcétera solamente se sublevan cuatro y de los generales de brigada de cincuenta y tantos generales de brigada creo que eran 16 o 17 los que se sublevan o sea la mayoría de los generales que están en los gobiernos militares en las divisiones orgánicas no se sublevan y son los mandos intermedios desde coronel hacia abajo los que están mucho más comprometidos y sobre todo los tenientes y capitanes esto lo va a reflejar Campins después en el juicio sumarísimo diciendo que incluso hay algún teniente que le llega a amenazar en todo este periplo el 19 y el día 20 poco a poco el general se va dando cuenta primero el gobernador le dice que saque tropas y que lleve las tropas a hacer frente a unidades que vienen desde Jaén hacia Granada Campins hace caso omiso dice que no tiene unidades formadas y preparadas como para sacarlas a la calle que no dispone de fuerza suficiente como para poder enfrentarse a nadie que además no cree que vengan tropas de ningún sitio está en un momento en el que realmente le falta información al final decide una vez que se le presenta la Guardia Civil en el nacimiento de artillería para la entrega de armas el gobierno en Madrid ha cesado el gobierno de Casares Quiroga hay dos gobiernos el de Martínez Barrios y posteriormente el de Giral todo esto pasa muy deprisa en apenas horas y poco a poco se va dando cuenta de que en Madrid primero está un día como ministro de la guerra el general Miaja posteriormente habrá otro ministro pero el que de verdad está ejerciendo como ministro de hecho es el teniente coronel Saravia esto a Campins le va a convencer de que en Madrid han perdido completamente el control y que están empezando a dar órdenes que van en contra incluso de la legalidad vigente el que haya un teniente coronel allí ejerciendo de hecho como ministro de la guerra aunque no no lo era nominalmente bueno pues esto va a afectar no solamente a Campins probablemente a muchos gobernadores militares de las diferentes guarniciones entonces a partir del día 20 Campins decide declarar el estado de guerra y la declaración del estado de guerra dice lo siguiente 17 y media de la tarde del día 20 de julio de 1936 en vista del estado de desorden imperante en todo el territorio de la nación desde hace tres días ausencia de acción del gobierno central y con el fin de salvar a España y a la república del caos existente desde este momento queda declarado el estado de guerra en esta provincia luego hay una serie de puntos y finaliza granadinos por la paz perturbada por el orden por el amor a España y a la república y por el restablecimiento de las leyes del trabajo espero vuestra colaboración a la causa del orden viva España viva la república Granada 20 de julio de 1936 este es el bando de la declaración del estado de guerra es un bando escrito por el propio Campins y se da la circunstancia este mismo día 20 Campins había dado una serie de órdenes en el aeródromo de tal manera que en un principio varios oficiales de la aeronáutica militar habían querido sublevarse él no les va a dejar que salgan con aparato alguno fuera de la base aún así vienen tres aparatos de Madrid por confusión que pensaban que Granada permanecía fiel a la república aterrizan allí se detiene a los pilotos y se conservan los aparatos Campins va a dar cuenta de ello a Keipo de Llano Keipo de Llano se enfada con él acaba colgándole el teléfono diciéndole que no le ha hecho caso que no ha cumplido sus órdenes y uno de estos tenientes que Campins no había permitido salir a la calle y sublevarse va a ir a Sevilla y le va a decir que el general Campins le va a decir a Keipo de Llano directamente el teniente de palabra porque el general Campins no había querido formar parte del elemento conspiratorio que no había permitido a las unidades salir a la calle ni hacerse con los edificios como si ya estaba pasando ya el propio día 20 de esa manera Keipo tenía ya la excusa que estaba buscando desde el principio y va a ordenar la detención del general Campins el general en un principio recién detenido escribe a su esposa él piensa que bueno que aquello va a acabar poco menos con un procesamiento y que no va a tener lugar algo más grave porque piensa que es una desobediencia de una orden evidentemente él ya tiene claro que probablemente tendrá que abandonar el ejército pero desde luego no que va a pasar lo que llega a pasar después va a ir a juicio sumarísimo en el juicio va a ser encontrado culpable Franco ya va a estar en Sevilla está a cargo de las operaciones su ayudante es Franco Araujo su primo también de Ferrol de una promoción posterior como hemos dicho antes que había coincidido en Oviedo tanto con Campins como Franco la mujer de Campins va a pedir a Franco Araujo como ayudante en que el general Franco interceda para salvar la vida de su marido porque había sido condenado a muerte también intenta hablar con Carmen Polo que eran amigas Carmen Polo Franco Araujo le dice que Carmen Polo está en el extranjero que ha sido enviado allí por seguridad y que el general Franco está muy concentrado en las operaciones que esto ya es una guerra que todo el mundo está perdiendo amigos compañeros familiares y que no se puede entretener a Franco en nada que no sea pues el planeamiento y la ejecución de las operaciones esto hay un intercambio de cartas entre la mujer de Campins y Franco Araujo Franco como ayudante de su primo y tristemente Campins va a ser fusilado en el mes de agosto de 1936 unos paisanos que pasaban por la calle Campins está ese día vestido de traje no de uniforme militar sino vestido de civil dicen que vieron fusilar a un señor vestido de civil que mantenía una entereza encomiable aquel hombre que se había distinguido tantas veces en África al mando de sus hombres sobre todo mandando aquel batallón expedicionario del regimiento de la corona número 71 se enfrentaba a la muerte con total gallardía en una condena casi inexplicable porque como hemos visto muy brevemente y muy a buena pluma el general Campins al final había declarado el estado de guerra luego podemos decir que se había sublevado contra el gobierno del frente popular esta es la historia del general Campins su memoria quedó completamente enterrada ni siquiera en la academia general militar donde llegó a ver estatuas de Francisco Franco o de Primo de Rivera aparecía nada de su jefe de estudios de la segunda época la dictadura pues enterró su memoria y poco a poco se va recordando que sobre todo su trayectoria en África no tenía nada que envidiar a los que luego se hicieron muy famosos en años posteriores por aquellas campañas no solamente no tenía nada que envidiar sino que había sido muy destacada y sin embargo pues estaba desaparecido de la historia esta es la historia de Miguel Campins muchas gracias muchas gracias por ver los vídeos por darle al me gusta muchas gracias por estar ahí por sus comentarios como siempre muchas gracias al nieto del general Campins al hijo de Concepción que tuvo la gran amabilidad de ponerse en contacto conmigo y de enviarme algunas fotografías familiares muchísimas gracias nos vemos en el siguiente gracias gracias